Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuerzate, cierra el límite, levántate y predica en todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, y en la tierra de su gloria se cubrirá, como la sangre oscura en la paz. Y será, y en la tierra de su gloria se cubrirá, como la sangre oscura en la paz. Gracias Señor, porque tú establecerás tu reino sobre cada nación, sobre cada pueblo, sobre cada ciudad. Alza tus ojos. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la pieza está madura. Esfuerzate, cierra el límite, levántate y predica en todas las naciones que Cristo es la vida. Y será, y en la tierra de su gloria se cubrirá, como la sangre oscura en la paz. Y será, y en la tierra de su gloria se cubrirá, como la sangre oscura en la paz. Y será, y en la tierra de su gloria se cubrirá, como la sangre oscura en la paz. Y será, y en la tierra de su gloria se cubrirá.